que no, bueno, sería un golpe de timón a la contienda presidencial, así como surgió una figura como Xochitl Galvez, inflada o no inflada, pero la figura está, ahí está la figura y va a competir seguramente por el Frente Amplio por México, aunado también a la, lo voy a decir, a la apatía, al bajo rendimiento que entraron las campañas por parte de Morena, que entre en este caso Luis Donaldo, y fíjense cómo lo voy a plantear, en la lógica, en otro medio de comunicación hablaba de otro tema que voy a correlacionar con este, por ejemplo, el tema de los electores insatisfechos, y a ver, la insatisfacción viene por dos grandes temas, primer punto, porque los gobiernos dan resultados, pero también porque las candidaturas son bien apáticas, si se llegase a presentar el escenario que Luis Donaldo buscase la candidatura por Movimiento Ciudadano, partiendo de la premisa, insisto, de que hay una gran masa de voto independiente, como también una juventud generacional, que no está masticando, no está masticando, este, y me está, por este programa si me lo vas a compartir, porque si lo voy a compartir, este, por favor, apelando al hecho, ¿no? Es más, es que lo voy a grabar ahorita. Grábalo una vez, pero a ver, vamos a partir del escenario que Luis Donaldo buscase la candidatura a la elección presidencial, yo sí creo que sería un candidato, ahora sí lo planteo, el outsider que requiere la contienda electoral. El Kennedy. El Kennedy. Es el Kennedy. Sería el outsider, fíjate cómo lo estoy planteando, el outsider dentro de la dinámica electoral como se está presentando, porque a ver, tú tienes una, a ver, los que están buscando por otro lado son del gobierno oficial, que insisto, no se ve, o sea, sí están, pero ya aburrió, la dinámica aburrió, una campaña te tiene que aprender, y el factor sorpresa, el outsider, sin duda, sería Luis Donaldo, vuelvo al punto, este programa me lo vas a regalar, porque esto lo vamos a compartir, y que llegue a Nuevo León, que llegue. Y que llegue a Tamuel. Pero a ver, para mí la figura de Luis Donaldo, naturalmente representa muchas cosas para este país, por su papá, su padre, yo soy un gran seguidor de la doctrina, la ideología, sobre la praxis política, la campaña que estaba ya encendiendo motores en el 94, pero que desafortunadamente un asesinato frenó esa dinámica, el país, ahorita lo voy a comentar, don Porfirio Muñoz Ledo, que acaba de fallecer, decía algo muy cierto al final del siglo XX, mientras que no descifremos quién fue el autor o los autores intelectuales del asesinato de Luis Donaldo, no se va, o sea, el sistema va a seguir corrompido profundamente, porque queda claro que hubieron intereses que pararon a ese personaje y el proyecto que traía. Entonces, a ver, platico esto porque cuando lo llevamos con la figura del hijo de Luis Donaldo, al final trae el nombre y el apellido. O sea, hay un arrastre, hay una inercia natural que él tiene claramente, que él tiene claramente vaya, es un reflejo, digamos, dinámico de lo que se ha venido presentando y al ver los cambios que se han presentado en los pasados gobiernos y no ver resultados, pues bueno, siempre un candidato novedoso o una frescura distinta como aquí la que, insisto, si él decide en buenas y primeras lanzarse y construir una muy buena plataforma de campaña social, territorial, ideológica, programáticamente, pues sin lugar a dudas va a ser el outsider de la campaña. Y les digo una cosa, si uno revisa, más allá de las preferencias por partidos y por personaje, una campaña con estas características, con un nuevo voto independiente, un voto que está ávido de propuestas, ávido de ideas, ávido de otra narrativa política, sin duda la candidatura de Luis Donaldo puede ser muy atractiva, pero no lo dudaría, entonces tu contienda ya no sería de dos, ya sería de tres. Y el gran reto...